La Dirección Regional Noreste de la Policía Nacional, en coordinación con las Fuerzas Armadas, ha desplegado una serie de operativos preventivos en toda la región con el objetivo de fortalecer la seguridad y garantizar el orden público. Estos operativos se desarrollan bajo la orden operacional Garantía del Orden Público, que dispone el incremento del patrullaje preventivo con el apoyo del personal del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, así como la Dirección Central de Investigaciones Criminales de CRIM y la Dirección Nacional de Control de Drogas DNCD. Estos operativos, que se desarrollan las 24 horas del día mediante el patrullaje mixto en motocicletas, camionetas y a pie, tienen como objetivo principal reforzar la seguridad ciudadana y aumentar los niveles de prevención en San Francisco de Macorís y otras localidades de la región noreste. El enfoque de estas acciones está dirigido a la protección de carteras comerciales, puentes y otros puntos estratégicos con el propósito de prevenir hechos delictivos y garantizar la tranquilidad ciudadana.